¡Suscríbete al canal! La propuesta de la realización de cortometrajes para reflejar la realidad de las mujeres será realizada a través de la Asociación Civil, Arte y Cultura Cinematográfica. Film Short recibirá guiones o historias con duración de cinco minutos, con dos personajes femeninos como máximo, y se escogerán seis ganadores a quienes entregarán recursos para filmar los cortos. ¡Suscríbete al canal!